La carrera por la presidencia en 2018 está en marcha. ¿Cuál será el candidato que representa al PAN? Ricardo Anaya es el actual presidente del Partido Acción Nacional. Su partido necesita unidad para ganar la presidencia en 2018. En 2012 fue cercano a la candidata Josefina Vázquez Mota. Esta vez él quiere ser el candidato del blanqueazul. Inició su carrera política en su natal Querétaro, donde ha sido diputado local, secretario particular del gobernador y coordinador de desarrollo humano. Con Felipe Calderón en la presidencia, fue subsecretario de Planeación Turística. También ha presidido la Cámara Federal de Diputados. No está exento de escándalos. Le ha dado la espalda a dos políticos que lo impulsaron en su carrera, Francisco Garrido Patrón y Gustavo Madero. Además se le vincula con actos de corrupción como enriquecimiento ilícito o que tiene amigos como Francisco García Cabeza de Vaca que pagan su casa en el extranjero. En la carrera por el 2018, compite con Margarita Zavala por ser el próximo candidato presidencial. La disputa será histórica. ¿Quién quedará? Coméntanos.